Poco y nada se apreciaba del Gran Santiago esta mañana desde el Cerro San Cristóbal. Santiago este jueves amaneció con niveles extremos de contaminación, similares a las alertas ambientales acostumbradas en invierno. Claro que esta vez los culpables no son los autos, tampoco las industrias. Calor, humedad y vientos, la combinación perfecta que ha desatado una emergencia en la zona centro-sur. Varias localidades en alerta, el aire prácticamente irrespirable, humo que fue capturado incluso desde un satélite de la NASA. El fuego no da tregua este verano, 27 incendios forestales que se mantienen activos desde la región metropolitana a la Araucanía. El fuego, como nunca antes, en solo tres días, ha consumido más de 22.000 hectáreas de vegetación nativa. La sexta ha sido la región más damnificada. Pumanque, Peralillo y sus alrededores siguen luchando contra las altas temperaturas que hacen que el fuego crezca sin control. Llevan 14 viviendas destruidas y más de 30 personas damnificadas. Preocupado en este momento es que el fuego se acerca al sector de población. Los bomberos han pedido ayuda a la región, así que vienen muchas más compañías que van a ayudar a proteger las viviendas. Como pueden, los habitantes de la región del Maule intentan salvar sus pertenencias y mascotas en las cercanías al lago Pichuquén. El fuego, en solo horas, ha consumido 400 hectáreas y siete casas completas. Al Ministerio del Interior que se decreta zona catástrofe. Nosotros necesitamos mayores recursos. No podemos estar combatiendo los incendios como se combatían hace 20 años atrás. Los recursos en Guarañé y los 60 voluntarios de bomberos no dan abasto para controlar las llamas que durante la noche del miércoles consumieron dos casas. Uno de los hechos más lamentables ocurrió en la Araucanía. El hijo de un parcelero de la zona de Galvarino, luego de combatir por horas un incendio, sufrió un accidente en su motocicleta. La caída le provocó la muerte de manera instantánea. Son los resultados de la fatal combinación ambiental que hace arder nuestros suelos y tiene el cielo cubierto de humo los últimos días.